Historia de Banksy y las obras más famosas de Banksy. Una recopilación de las mejores obras callejeras de Banksy. El anonimato puede ser muy bueno para el arte. No hay nada como la celebridad para que un artista se convierta en alguien que no es. Banksy es uno de esos ejemplos de anonimato para preservar lo subversivo, lo combativo, incluso lo ilegal del arte. Pintar en la calle en principio va contra la ley, así como colocar tu obra clandestinamente en museos como el MoMA o la TATE. No se sabe a ciencia cierta quién es. Puede ser un artista o un colectivo. Los rumores y leyendas urbanas sobre su identidad son utilizadas por el propio artista. Se cree que es británico porque el grueso de su primera obra se encuentra en las calles de Londres, pero hay trabajos de Banksy a lo largo y ancho de todo el mundo, desde el muro de Cisjordania a Chiapas, México. Influenciado por Black Laird, diversas corrientes situacionistas y la cultura pop en general, su trabajo es siempre una crítica política, social y cultural a Occidente. Ya sea con spray, estarcidos con plantillas o esculturas e instalaciones, Banksy siempre se muestra irónico en su trabajo, aunque peque de cierta vaguedad conceptual y poca profundidad política. Además, son muchos los que critican ciertas contradicciones como venderse al mercado que critica. Banksy se cotiza a precios millonarios y dejar la calle por las casas de subastas, convirtiendo el street art en un producto más del capitalismo. Es conocido ya por todos que en la historia del arte, los poderes fácticos siempre acabaron absorbiendo lo subversivo para empaquetarlo y venderlo, porque así, además de neutralizarlo, se consiguen beneficios. Ahí están los ejemplos del Che Guevara o los Sex Pistols. Y también el de Banksy. Niña con globo, del año 2002. Obra de Bansky. La obra de arte favorita de los británicos. Este mural mundialmente conocido representa a una niña dejando ir un globo rojo en forma de corazón. Es una imagen archiconocida que, según una encuesta realizada en 2017 en Reino Unido, se trata de la obra de arte favorita de los británicos. Mucha de su fama se la debe al acontecimiento que ocurrió un 5 de octubre de 2018, cuando la casa de subasta Sotheby subastó y vendió una copia enmarcada por más de un millón de libras. Tras la subasta, y después de que el martillo golpeara el atril para confirmar la venta a un particular, una trituradora de papel escondida dentro del marco victoriano se activó haciendo trizas la mitad de la obra, ante el estupor y la sorpresa de los allí presentes. Al día siguiente, Banksy publicó un vídeo con el texto de Urge to Destroy y Salzo a Creative Force. El impulso de destruir es también un impulso creativo, citando a Pablo Picasso. La imagen autodestruyéndose se viralizó en todo el mundo. La casa de subasta subrayó en un comunicado que, la performance se convirtió al instante en historia del arte mundial y que desconocían los planes del artista. Los medios de comunicación estimaron que el valor de la obra en el mercado se duplicó gracias a la relevancia de, su destrucción. Según el propio autor, la obra tendría que haberse destruido por completo, pero el mecanismo falló y solo trituró la mitad de esta. En septiembre de 2019, la casa de subastas Christie subastó dos grabados de la famosa imagen, una con el globo dorado y la otra con el globo rojo. Ambos grabados formaban parte de un lote de Banksy que llamó, no puedo creer que los imbéciles realmente compren esta mierda. ¿Es una crítica mordaza al mercado del arte con humor? ¿Se contradice? Se le ha tachado de venderse al mercado que tanto critica. Sea lo que sea, su trabajo nunca deja indiferente a nadie. Postal de Belén del año 2005. Obra de Banksy. Banksy nos pinta una kitsch postal navideña del actual Belén. María y José cruzan el desierto en su camino hacia Belén. Pero de pronto, ante sus ojos aparece el imponente muro que hoy separa a Israel de Palestina y Cisjordania, los padres del futuro Mesías se van a quedar sin pasar. El muro, que lógicamente no existía en tiempos de Jesucristo, se levanta hoy en Belén. Todavía está en construcción, pero va avanzando, y muy pronto alcanzará los 721 kilómetros que estaban en el proyecto. Es por eso que si Jesús hubiera nacido hoy, no podría pasar de este vergonzoso muro que separa y aísla al pueblo palestino, y sería uno de tantos refugiados que hay por el mundo. La obra es una clara invitación a la reflexión sobre este tema en tiempos de consumismo y frivolidad. Una imagen que se hace viral cada Navidad desde que apareció allá por el 2005 y que Banksy, asumimos que fue él, creó a modo de tarjeta navideña, con el típico estilo kitsch que caracteriza a estas postales. Es además una iconografía muy recurrente en la historia del arte, la del Evangelio de Lucas, que cuenta el viaje de María y José para empadronarse según el censor ordenado por el emperador Augusto. Smile, del año 2013. Obra de Banksy. El anónimo artista ilustra la economía global. No hay nada como la celebridad para que un artista se convierta en alguien que no es. Banksy es uno de esos ejemplos de anonimato para preservar lo subversivo, lo combativo, incluso lo ilegal del mundo del arte. O quizás no. Aquí el gurú del street art vandaliza la ciudad de Nueva York con una obra a medio camino entre el situacionismo y el pop, con ecos de Warhol, y utiliza para ello el famoso logo de Harvey Ball, que cobró por diseñarlo 45 pesos, para transmitir uno de sus característicos mensajes. Un trabajador triste y aburrido pega posters de todo lo contrario. Bien sabemos algunos la mierda que es el trabajo en publicidad, donde las sonrisas del producto contrastan con la explotación de la mayoría de sus trabajadores. Irónicamente, Banksy se acabó convirtiendo en un producto capitalista. Queset, del año 2016. Obra de Bansky. Crítica a Europa y su doble moral. Cogiendo la imagen del personaje de la novela de Víctor Hugo Los Miserables, Queset, la niña huérfana maltratada por un matrimonio cruel y adoptada posteriormente por el protagonista, Bansky dibujó una crítica a Europa y a su doble moral. Fue tan efectiva al parecer que los políticos ingleses optaron por censurarla, pero no lograron trabajar más rápido que internet. Francia presume del legado que el autor les ha dejado, pero parece que aprender lo que quería enseñar les cuesta más. El título de la novela resume muy bien sobre quiénes va a hablar y quiénes son los miserables del siglo XXI. Los refugiados. El 5 de enero de 2016, el gobierno francés mandó al cuerpo de policía a un campo de refugiados, junto a la localidad fronteriza de Calais, donde los agentes utilizaron gases lacrimógenos contra los buscadores de asilo. Los mismos gases que hacen llorar a Queset delante de la bandera gala. La niña que llora por los desfavorecidos, llora al ver las imágenes a través del código QR que el autor o autora puso al lado de la obra. O puede que llore de vergüenza al verse acabada en una subasta de arte para burgueses que ignoran su historia al igual que ignoran a los miserables. Espero que te haya gustado el video, si es así por favor regalanos un like y tu suscripción para que así el mundo del arte en YouTube siga creciendo. Te deseamos un excelente día, hasta el próximo video.